Paro de 24 horas para el próximo miércoles el que ha anunciado FECOA a nivel nacional en rechazo al asesinato de líderes sociales en Colombia. El Sindicato de Educadores de Santander en Barranca Bermeja ha confirmado su participación en esta jornada. En la actividad del miércoles estamos convocando a todos los docentes y también a todos los sectores sociales, políticos y sindicales de Barranca Bermeja para que nos acompañen a una gran marcha el día miércoles a partir de las 4 de la tarde. Punto de encuentro, la plazoleta de la alcaldía para que marchemos hasta el abuso nacional, denunciando toda la tragedia que se está dando con los líderes sociales, el asesinato, el desplazamiento, la amenaza que se viene dando contra los líderes comunitarios, los dirigentes sindicales, incluidos por supuesto los maestros. La protesta en el puerto petrolero será una marcha prevista para el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde. Estamos a la expectativa del nuevo gobierno, hay muchas situaciones y muchos anuncios del nuevo gobierno ya que nos preocupan mucho, como por ejemplo el que ha manifestado o expresado el nuevo ministro del interior, si no estoy mal, el nuevo ministro de defensa en el sentido de reprimir la protesta social cuando es un derecho constitucional. Así las cosas el próximo miércoles en Barranca Bermeja no habrá clases en los colegios oficiales.